Si tiene que ver con el incendio en Rivadavia, que ayer les mencionábamos, donde lamentablemente perdió la vida una mujer de 25 años y su bebita de 6 meses. Bueno, ayer nos enteramos de esta terrible noticia, porque también falleció la nena que estaba internada, se llamaba Delfina Venturi, tenía 2 años y medio, que había sobrevivido justamente el incendio en su casa, pero fue trasladada y lamentablemente falleció ayer. Estaba, había sido severamente afectada por la inhalación de carbono, esto le produjo un paro cardiorrespiratorio, fue reanimada en el trayecto desde Rivadavia hasta el hospital Humberto Noti, pero la hipoxia que sufrió esta falta de oxígeno al cerebro complicó muchísimo sus funciones vitales. Y bueno, los médicos hicieron lo imposible para salvarle la vida, pero lamentablemente dejó de existir. Sobrevive uno de los hermanos que no estaba en ese momento en la vivienda. Y además ayer se sumó otra víctima fatal a raíz de un incendio. Un hombre de 55 años falleció en su vivienda en el barrio La Alameda, en Guaymallén. Un incendio al que concurrieron rápidamente los bomberos, al que tampoco pudo sobrevivir. Fue encontrado el cuerpo de este hombre en el baño, aparentemente se estaba duchando, y el monóxido de carbono hizo lo suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!